Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios, mi esposa Andreina Camargo. Y mi esposo Luis Martínez. En los controles nos acompaña nuestra servidora y amiga para la gloria de Dios, la señora Zayda Cárdenas. Y pues bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. A través del 0414 700 1533 pueden comunicarse con nosotros, enviar sus mensajes de texto y participar en el programa. Porque hoy pues tenemos una oportunidad nueva, ¿no? Para hacer las cosas diferentes. Hay algo que queremos compartir con ustedes a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Primeramente agradecerle a ustedes por la oportunidad de estar nuevamente en sus hogares, entrar en esa intimidad con ustedes. Y bueno, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, pues tiene para la gloria de Dios, nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes y compartiendo este nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las herramientas para tener un matrimonio feliz. Son algunas anécdotas que tenemos, algunas experiencias que hemos podido percibir también de algunas reuniones con otras parejas, con otro grupo de apostolados también que hemos tenido la ocasión. Y bueno, queremos compartirlos con ustedes. Para ello, pues queremos que se queden con nosotros. Se queden con nosotros. Y ya regresamos, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Para Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las cuatro y veinticinco minutos de hoy, lunes veintinueve de marzo. Ya se nos fue. Ah, y es que estamos. El lunes de Semana Santa. Eso te iba a decir. Estamos en Lunes Santo y bueno, queremos darles las gracias a ustedes. Siempre estar atentos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y recordándoles que durante toda la Semana Santa queremos que se conecten con nosotros. En el transcurso del programa vamos a ir dándole las indicaciones de cómo van a ser los oficios religiosos aquí, las actividades que vamos a tener aquí en nuestra capilla Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para que ustedes lo escuchen allí desde sus hogares. Y bueno, y así como ello, pues también queremos compartir con ustedes las herramientas para que este matrimonio que está, a ver, en este quebrantamiento o que estamos en una plenitud, pues podamos vivirlo plenamente como el Señor desea y quiere, porque debemos primero comprender que somos creación única, única de Dios, imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en esta dimensión de que el Señor es mi pastor y nada me faltará, pues entonces yo digo, bueno, si este es el orden con el que el Señor desea que yo entre en este espacio conyugal, pues nada, simplemente tomar mi cruz y seguirle. ¿Cuál es? Bueno, quizás en la parte que quizás a nosotros no nos agrada mucho, pero debemos entrar por el perdón. Una vez que entremos y reconociendo de que solo no podemos, de que debemos perdonar a mi cónyuge, insistimos bastante en esto porque hay que morir para vivir, hay que morir para nacer. Y en esta Semana Santa, en este, en este periodo que pues para nosotros es la Semana Mayor, pues qué mejor ejemplo que el Maestro nos da a nosotros. Muere en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros para la, para el perdón de los pecados, para vivir. Fíjense que Él muere, pero vive, vive, esa es nuestra esperanza, eso es en lo que nosotros creemos, el Señor está presente, vivo en cada eucaristía. Entonces, no me voy a ir un poco hacia allá, sino voy a tomar esta idea principal para poder refrescar y decir que si el Señor vive y está dando la gracia para mí, para ti y para todos, pues vamos a vivirla, a compartirla con mi cónyuge. En la palabra menciona mucho prójimo, 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 y prójimo más cercano que tengo es, en este caso, cuando estamos casados o vivimos bajo el mismo techo, mi cónyuge. Pero mi cónyuge y también pues nuestros hijos, ese fruto que el Señor nos ha dado del amor. Y queremos decirles que el matrimonio ha sido diseñado por Dios de una forma muy correcta, con un plan espectacular. Y pues nosotros a veces, como seres humanos, somos los que a veces corrompimos este plan. Desviamos el plan de Dios. Pero hoy queremos darle algunas herramientas. Si usted en este momento nos está escuchando, a través del 95.7 FM, 101.7 FM, y a través de nuestro canal de YouTube, tome lápiz, tome un... para que escriba y bueno, vaya anotando estas herramientas. Son herramientas que te van a permitir, bueno, avanzar dentro de esa relación conyugal, dentro de ese matrimonio. Mira, el matrimonio es algo tan bonito cuando lo sabemos llevar con Dios. Cuando lo conocemos, cuando conocemos de Dios, podemos darle la gloria para Él. ¿Por qué? Porque si andamos como en el desierto, cada uno por su lado, tenga lo que por seguro que se nos puede convertir en un infierno. ¿Sí? Pero solamente con Dios podemos alcanzar lo que el Señor quiere. Ese plan. Dios tiene un plan para cada uno. Perfecto. Es que, mire, nos creó únicos. A imagen y semejanza de Él. Primer punto. El primer punto. Y el segundo punto es que el Señor nos ama. A pesar de que yo me caiga, Luis, se cae, Andreina se cae. Entonces, el Señor, pues, está siempre ahí con esa misericordia, atendiéndonos. Bueno, vamos a levantarlo, Luis. Yo creo que sí puede en esta oportunidad. Vamos a darle una nueva oportunidad para que se levante. Y así pasa. Entonces, ¿cuál va a ser la primera herramienta? Para que tomen nota ustedes que están ahí en sintonía en este momento y queremos escucharlo. 0414 700 15 33. También nos pueden escribir a través del más 58 414 700 15 33. La primera herramienta que vamos a ir trabajando el día de hoy es la oración conyugal. Hoy hemos hecho oración. Esa es una gran pregunta que yo quiero hacerle a cada uno de ustedes. Cada uno, pues, contesta desde donde se encuentre en este instante. ¿Ha hecho esa oración? Primeramente, la oración personal. Por mí. Por mí. O sea, yo. Esa oración que es tan importante que es la conversar con Dios. Darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por un nuevo día. Por un nuevo amanecer. Porque estoy vivo. Hoy, pues, muchos no amanecieron. Y hace un instante, pues, nos enteramos de un amigo que también falleció. Hace una hora. Y entonces, bueno, esta mañana estaba vivo. Y hace una hora falleció. El Señor lo llamó. El Señor lo llamó. Entonces, hay que darle gracias a Dios primeramente porque estamos vivos. Y porque tenemos esa nueva oportunidad de cambiar. Como en esa primera herramienta que es de la oración, ella se extiende a nivel conyugal. Entonces, aquí decimos, tengo la oportunidad de poder orar con Él. Orar juntos, ¿no? Bien sea agarrados de la mano. O bien sea, dame la mano. O bien sea, o sea, tomados de la mano. O bien sea uno al lado del otro. O bien sea sentados juntamente. O separados, pero simplemente estar ubicados. Él y yo. O sea, tú y yo. Tú y yo vamos a orar, ¿sí? Tenemos esa oportunidad. Y si no, pues, ánimo. Porque el Señor quiere cosas grandes para ti. Porque, mira. Porque decía hace un instante del perdón. Porque hay que morir para nacer. Definitivamente hay que perdonar. O sea, hay que morir el orgullo. O sea, perdonar. Para vivir en plenitud. En la gracia que el Señor quiere que tú vivas. Porque realmente Él no está contento con ver que nosotros sufrimos. Es que esa es la verdad. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre también. Y a veces pensamos que la plenitud es tener todo. Lo material. Lo material. Pero no, realmente no es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre nos hace falta algo. Siempre nos va a hacer falta algo. Y es que cuando. Hoy quiero tener. Perdón. Hoy tengo un carro, pero yo quisiera tener una camioneta. A eso iba. Tengo una casa de tres habitaciones, pero yo quisiera tener una de cinco. Una de cinco. Entonces, yo nunca voy a estar satisfecho. Pero la plenitud, ¿la verdad quién es? Dios. Dios. El Señor. Es que también sucede de que puede ser de que me coloque una meta. La cumpla. O tenga la oportunidad de cumplirla. De hacer la realidad. Y después, después quedo como que divagando, ¿no? Como que en el desierto. Como que buscando otra meta para poder satisfacer mis deseos o mis ansias o mi anhelo. Porque realmente eso es lo que sucede. Cuando estamos en etapas. Cumplimos una etapa. Luego viene la otra. Luego viene la otra. Y ya. Ya me siento como pleno. Decía un artista. Disculpen, pero no recuerdo el nombre. Era un joven. Apenas de 30, 32 años. El niño, el joven decía que como ya había cumplido tantas mesas. Ya tenía tantas metas. Ya había adquirido bastante trofeos, títulos. Bastante dinero en la cuenta. Todas esas cosas. Pues él decidió quitarse la vida. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque ya vivió. Y tenía 30 años. Porque ya había vivido lo que él. Consideraba. Lo que él consideraba. Sin embargo, pues no es lo correcto. Entonces. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque el señor tiene otro plan. Probablemente después de los 30. Él tenía. El señor tenía diseñado para él. Otro camino. Otro camino. Entonces la primera herramienta sería la oración. Hemos contemplado perfectamente. El poder de la oración. Que tiene poder y misericordia. Vamos a un corte musical. Y regresamos en breve. No se aparten. Porque todavía nos quedan más. Quédense aquí en Radio Natividad. Tú y yo. Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo. Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Hoy, lunes santo. 29 de marzo del año 2021. Dándole gracias primeramente al Dios de Israel. Por permitirnos estar aquí nuevamente. Sí. A pesar de la circunstancia. A pesar de los obstáculos que tengamos que superar. Bueno, siempre nos tiene el Señor aquí sirviendo y evangelizando a través de los medios de comunicación. Luis, pero si ante las cosas que nos toca que enfrentar tomamos una actitud de pesimista, de derrota o de miedo, pues nos vamos a quedar en ese círculo y no vamos a salir. Ahora, si entre esas mismas cosas que estás mencionando, tomamos una actitud de agradecimiento. Y esta es otra herramienta, una actitud de agradecimiento por las cosas que tenemos dentro de nuestro marco. Por la salud, por la vida, por la casa, el hogar, por las cosas que tenemos. Inclusive por la cama o almohada donde colocamos la cabeza. O sea, donde el lugar que vamos a descansar. Desde eso que lo consideramos tan simple, pero para otros es mucha riqueza. Ahora, si agradecemos todo lo que tenemos, el Señor nos dará más. Dice que hay un corazón agradecido, es un corazón alegre. Y pues si hay un matrimonio que se encuentra agradecido, pues realmente es un matrimonio bendecido. Bueno, bendecido primeramente por Dios, ¿no? Y que, o sea, ¿quién no quiere recibir la bendición? Ahí se levantamos todas las manos, ¿verdad? Yo quiero ser bendecido por el Señor. Yo quiero ser esa piedra preciosa que el Señor, pues cada día, pues está como el alfarero, ¿sí? Puliéndola, ¿para qué? Para que seamos perfectos, para que tengamos una vida en santidad. Porque el matrimonio es eso. El matrimonio es una vida en santidad. Que tenga obstáculo, que tengamos que superarlo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque eso nos permite purificarnos. Cada obstáculo que podamos superar como esposos, como familia, eso nos va a permitir que seamos más santos. Y santos no significa que vamos a hacer milagros, pero sí va a ser santos desde donde tú te encuentres en este momento. Si estás casado, pues para la gloria de Dios. Si estás en este momento soltero, pues para la gloria de Dios. Y si no están casados, si están viviendo bajo el mismo hogar, pues bueno, vamos a colocar un poquito de orden. Y si no se puede, porque hay alguno de los dos que tiene algún impedimento, no se alejen, no se vayan, no se dispersen, no se alejen. Porque el Señor quiere que ustedes formen parte también del reino de Dios. O sea, si son parejas vueltas a casar, o si son parejas que no pueden casarse porque tienen algún impedimento, no se alejen. O si apenas son aquellos jóvenes que se están empezando o que, bueno, están haciendo aquella oportunidad de sí, no, será, me caso, no me caso, vamos primero a convivir. Entonces, si están viviendo esa etapa, mire, acérquense a las cosas del Señor. O sea, acérquense, acérquense al Señor. El Señor es bueno y bondadoso. Antes de finalizar este espacio, nosotros queremos compartir con ustedes algo que nos ha llamado bastante la atención. Es una oración, como bien lo decíamos, como la herramienta número uno, ¿no? Llevamos la uno y la dos. La uno es la oración y la dos es la alabanza, es darle gracias a Dios. Para complementar la uno, nosotros tenemos una oración. Que gloria a Dios. Es una oración que tenemos por aquí prevista con el presbítero José Luis Santos Coy. Vamos a escucharla y, bueno, con mucha atención porque el Señor quiere decirnos algo en este momento. Hoy quiero platicarte el sueño de todo diácono, de todo sacerdote. Soñamos con celebrar nuestro primer matrimonio, con el poder ser testigo cuando dos personas se unen y forman una sola carne. Y yo quiero platicarte mi primera experiencia. Realmente marcó mi ministerio, me llenó de amor, de alegría, porque nada más y nada menos casé que a dos personas muy queridas para mí, Andrés y Paulina. Dos personas a las que yo aprecio y quiero mucho y quiero compartirte esta alegría grandísima a través del mensaje que yo les di a ellos que se unieron en matrimonio. El amor de Cristo por su iglesia tiene tres características. Es fiel, perseverante y fecundo. Mismas características que tiene que tener el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Debe ser su amor, fiel, perseverante y fecundo. Y para lograr lo anterior, yo te propongo lo siguiente. Piensa en una mesa o en una silla, las cuales tienen cuatro patas. Es decir, cuatro pilares, cuatro fundamentos que le dan solidez a lo que lleva encima. Si una de estas cuatro patas se tambalea, se debilita, lo que está encima cae y se viene abajo. El matrimonio igual. Y estos cuatro pilares del matrimonio, yo los he llamado las cuatro Ds del matrimonio. Dios, diálogo, detalles y disculpas. Número uno, Dios. Si quieres que tu matrimonio salga de los problemas en los que se encuentra, que prospere, que tenga la felicidad que anhelas, es absolutamente necesario que dejes entrar a Dios en tu matrimonio. Porque solamente Él le dará la solidez y la fortaleza que necesita. Porque así, como el fuego le da fortaleza, le da solidez al barro para que sea una pieza artesanal, también el fuego de Dios quemará tu matrimonio y le dará la felicidad y la solidez que necesita. Número dos, el diálogo. Pero cuidado, porque no deben comunicar cualquier cosa, sino que lo verdaderamente importante es que comuniquen siempre la verdad. Número tres, ¿cuántos matrimonios han dejado llevar por el tedio o la rutina? Yo te invito a que renueves tu matrimonio todos los días a través de los detalles. Estos no tienen que ser solo materiales. Yo te invito a que te entregues a ti, porque tienes que darle a tu esposo o a tu esposa lo mejor de ti. Número cuatro, finalmente, los problemas en tu matrimonio nunca van a faltar. Es por eso que yo te invito a que nunca se duerman peleados, a que siempre las disculpas son las que te lleven a un perdón verdadero. Recuerda que el matrimonio es una pieza artesanal y para poder lograrlo necesitas las cuatro Ds del matrimonio. Dios, diálogo, detalles y disculpas. Soy José Luis González Santos Coy y te invitas a que vivas un matrimonio como Dios quiere. Dios te bendiga. Bueno, gracias al Padre José Luis González Santos Coy que nos regaló esta enseñanza. De verdad que en tres minutos nos dijo, en resumen nos dijo lo que tenemos que hacer como matrimonio. Fiel, perseverante y fecundo. Las cuatro Ds que debemos aplicar en nuestro matrimonio son las cuatro patas que tenemos que tener en la mesa, que es Dios, diálogo, pero en el diálogo no puede ser cualquier cosa, tiene que ser la verdad. Y no la queja. O sea, el diálogo no es quejarme. Mire, falta, mire esto, mire usted. Falta el gas, falta la harina, falta el arroz. No, a veces nos quedamos en ese diálogo, ¿no? Ay, Luis, ¿sabe qué? Se acabó el gas. Ay, Luis, ¿sabe qué? Hay que cambiar la llave. Mira, a veces nos sucedía a nosotros. Ese era el diálogo de Andreina y de Luis hace mucho tiempo. Y decíamos, no, pero es que tenemos que superar eso, ¿sí? Porque somos más. Y decíamos, no, que lo que nos hace falta esto, nos falta aquello. No, hermanos, tenemos que ir a la verdad. O sea, a un diálogo sincero, donde yo le pueda contar con toda libertad lo que yo viví durante el día. Aunque me cuestan las palabras, ¿sí? Nosotros como hombres nos cuestan esas palabras. Pero bueno, el Señor nos las va dando a medida que uno va permitiendo que entre en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor es tan bondadoso que nos permite que yo decía que quiero hacer. ¿Y saben qué es bonito? Cuando en el momento, ya mencionaste el momento de la oración. Mira, son las cuatro de Dios, diálogo, detalle y disculpa. Ok, estamos en el diálogo. Que debe ser verdad. Bien, ese diálogo, miren que cuando decíamos que era de la alabanza y de la oración, parte de la segunda herramienta. Fíjense que cuando estamos nosotros en la oración, nosotros a veces, obvio, tenemos que tomar en cuenta la oración que está escrita el Padre Nuestro por excelencia, ¿sí? Y todo lo que nuestra Madre Iglesia Católica nos ha enseñado. Pero sin embargo, la oración es esa comunicación con el Señor. O sea, es esa oración, es esa conversación con Él, ¿no? Cuando tengo esa conversación íntima, yo con mi Padre Celestial. Pero esa oración linda, cuando la tengo junto con mi esposo, genera algo importante en el que a veces como que nos da pena decir algo mío delante de Él y que estoy hablando con mi Padre Celestial. O sea, es interesante, pero el hecho de hacerlo te desafía grandemente y te da la oportunidad de que tu esposo o tu esposa, o sea, la otra parte, te escuche y sea más comprensivo contigo. Entonces, vivir esa parte, vivir esa experiencia, ¡guau! Es permitírtela, o sea, es grandiosa en realidad. Vamos a reforzarlas. Vamos a reforzarlas. Dios, diálogo, detalle y disculpe, con eso ya regresamos, vamos a un corte. Y regresamos de breve. Y regresamos por aquí por Radio Natividad. De verdad que hoy ha sido una experiencia bonita este programa. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos aprendiendo. Nosotros, pues, tenemos aproximadamente 12 años de casados, pero también todos los días es un aprendizaje. Vamos a escuchar. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se parten, quédense aquí en Radio Natividad. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Entonces, tenemos la oportunidad de poder reforzar. Nuestras primeras herramientas vendrían siendo la oración, la alabanza y como tercera, Luis. Como tercera tendríamos también las peticiones. Ok. Esta petición sería como para el próximo programa de Tú y yo conociendo a Dios, porque queremos allí extendernos un poco más. Entonces, es bastante las cosas que debemos agradecerle al Señor, pedirle al Señor, pero no pedirle porque necesitamos de queja, que queja constante, ¿no? Sino pedirle porque de verdad es nuestro padre. Cuando nosotros estamos niños, pues, nosotros como niños en ese momento, pues, pedíamos a quién, a mamá y a papá, o a la figura paterna o materna que teníamos en ese momento. Entonces, le pedíamos a ella constantemente, porque obviamente nosotros, pues, necesitábamos. Pero, este, ya cuando llegamos a la adultez, se nos olvida que tenemos un padre, se nos olvida que a quién vamos a recurrir, se nos olvida pedir y pedir. O volvemos todos poderosos, ¿no? Sí, ajá. Queremos hacer todas las cosas. Ya pasa como que un cambio drástico. Bueno, ya yo pedía, ahora yo doy, yo doy. Y no, realmente no es así. Entonces, por eso este punto queremos desplegarlo en el programa siguiente de Tuyo, Conociendo a Dios, dentro del marco de las herramientas para matrimonio feliz. Ahora bien, algo importante es que en la sección de la llamada de bendición por gloria de Dios, por la manifestación del poder del Espíritu Santo, y gracias también a la señora Zayda Cárdenas por ubicarnos en esta oración que de verdad nos ha llamado la atención. Son cuatro fundamentos, pilares, cuatro características, pues que resumen parte de lo que nosotros queríamos mencionar. Y son... Dios, diálogo, detalle y disculpa. Y las disculpas. Fíjense que qué bonito poder pedir perdón, de verdad. O sea, es bonito. De verdad que es bonito. Lo que siempre hemos hablado en el programa, pues esta parte de pedir perdón, pues también nos permite volver a nacer, volver a vivir, a poder sonreír nuevamente, ¿sí? Porque a veces duramos mucho tiempo con esos rencores, con ese odio en nuestras espaldas, y se nos hace como cada día como más jorobados, nos volvemos más jorobados. ¿Por qué? Porque no queremos soltar. Y entonces a veces, pues, el Señor dice, pero bueno, Luis, o sea, suelta, que yo soy misericordioso, yo no te voy a... Sí. Yo no te voy a maltratar, ¿no? O sea, yo estoy contigo. Que el Señor está en la puerta tocando, esperando que nosotros le abramos. Fíjense que decía en los segmentos anteriores que el Señor también sufre cuando nosotros sufrimos. A Él no nos gusta. A Él no le gusta vernos sufrir. O sea, de verdad, es que a Él no le gusta vernos sufrir. Entonces, recordemos que cuando somos niños nosotros pedimos, pero cuando nos volvemos adultos se nos olvida. Entonces, y cuando estamos en la adultez y vivimos, compartimos nuestra vida, pensamos que es que Él está al servicio mío. Y resulta que no es así, ni que yo tampoco estoy al servicio de Él, ¿no? Como mandato. No, estoy al servicio es por amor. O sea, me dono. O sea, no me dono para que me pisotees. No, sino me dono por amor a Dios. ¿Cómo lo haría Jesús en mi lugar? Y recordar que la oración arranca milagros al corazón de Dios. No hay que minimizar el poder de la oración. El poder de la oración puede cambiar a cualquier persona, puede cambiar a cualquier esposo que en este momento esté arraigado a sus vicios, a sus malos hábitos. También a esa esposa que en este momento se encuentra un poco renuente. Mire, la oración no la minimicemos. No. Cinco minutos, un minuto. Lo que usted disponga, téngalo por seguro que el Señor le va a dar para más. Y si no sabe. Pero si usted no sabe, pues empiece. Empiece a través de los evangelios, leyendo San Marcos, que es el más sencillo de todos. Y también el más antiguo, sí, de los evangelios. Entonces, San Marcos lo puede empezar a leer. Es una lectura que te va a permitir abrir tu mente, abrir tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas perdonar a esa persona, a esa esposa, que en este momento tú sientes que se siente agobiado porque ella no lo entiende, no lo comprende. A veces puede ser también igual, ¿sí? La esposa también se siente un poco como cansada, agobiada, angustiada, porque, bueno, su esposo no la escucha. Pero no minimicemos el poder de la oración. Nosotros sugerimos el evangelio de San Marcos. San Marcos, ¿cierto? Gracias. Pero si quieres, en realidad, enfocarte qué es lo que Cristo ha hecho, qué es lo que Jesucristo ha hecho, ve directo al evangelio según San Juan. Él te va a mencionar todas las características vividas porque estuvo presente con Jesucristo, estuvo presente con nuestro Señor en su momento, y Él, pues, las va a escribir, a plasmar, o sea, Él las va a cristalizar para poder nosotros entender el poder que tiene Dios de poder transformar, de poder cambiar las cosas, de que los espíritus que están en ti, de malos pensamientos, de rabias, de egoísmo, de odio, de envidia, de ira, bueno, de tantas esas cosas que nos alejan del Señor, que esos mismos espíritus que están allí, pues, cómo el Señor tuvo la oportunidad de sacarlos, de sacar demonios, de sacar espíritus, de sacar, de cambiar todo, y que los espíritus y el demonio mismo temblaban de la presencia del Señor. Si quieres, de verdad, un cambio como radical, radical, o sea, experimentar la grandeza de Dios, ve directo al Evangelio según San Juan. Allí vas a conseguir muchas cosas impresionantes, un capítulo por cada día, eso sí, no más, un capítulo para cada día. El tiempo le va dando más, téngalo por seguro que puedes empezar, a veces te puedes aburrir con un minuto, cinco minutos, puede pasar, y nos ha pasado, en los inicios de nosotros también, de hacer la oración, pero después del tiempo, el Señor, una hora, media hora, y se te pasa el tiempo tan rápido que usted dice... Ah, y otra cosa, otra cosa, perdón, otra cosa, cuando haya el cambio, no empieces a señalar, eso es importante. Cuando Luis cambia, yo no señalo a Luis. Claro, cuando señalas, entonces, pues, en vez de avanzarlo, que vas a retroceder. Entonces, este programa lo vamos a ir reforzando en el próximo episodio, ¿sí? En el próximo lunes, ¿por qué? Porque se nos hizo corto, y queremos que ustedes también participen a través del 0414-700-1533. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes, estuvimos mi esposa, Andreina Camargo, con el número de certificado de locución, 48,261, y mi esposo Luis Martínez, 48,273, de la Universidad Central de Venezuela. Y en la parte técnica nos acompañó en esta tarde la señora Zayda Cárdenas, que Dios me le bendiga también, y bueno, siempre ahí apoyándonos a nosotros en la producción y estando con nosotros en Radio Natividad. Recordándoles que a las 7 y 30 minutos de la noche tendremos la Santa Eucaristía, previo a las 6 de la tarde tendremos el Santo Rosario, y bueno, Semana Santa la van a vivir a través de Radio Natividad. Conéctense, 101.7, 95.7 FM, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, queremos que ustedes también se suscriban allí en nuestro canal y vamos a darle mucha información del Señor. Dios me les bendiga. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!